Perdió el alcohol, otra noche más Quisiera, quisiera poder escuchar tu voz Ya no sé qué hacer, quisiera olvidarte Lo intento, lo intento, pero yo estás en mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Perdido en el sol, otra noche más Quisiera, quisiera poder escuchar tu voz Ya no sé qué hacer, quisiera olvidarte Lo intento, lo intento, pero yo estás en mi corazón 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 RAC